Hola, ¿qué tal a todos? ¿Quieres quedarte a dormir en Playa Blanca, Barú? Pues quédate en este video. Estoy en Playa Blanca y les voy a enseñar unos lugares súper chéveres para todos aquellos que quieran venir a quedarse a dormir con su familia. Amigos, les comento que ya estamos aquí en el hostal. Les voy a enseñar las habitaciones. Tenemos habitaciones para dos personas, para cuatro personas y hasta para seis personas con vista al mar. Les digo también que hay una salita, es una salita Star, una salita Star que está con vista a Playa Blanca, súper bonito. Y pues nada, vamos a las habitaciones. Mis queridos amigos, y ahorita hemos llegado a las habitaciones. Bueno, las habitaciones consta, aquí tenemos una cama doble, aquí tiene un nochero. Miren ustedes, el material es palma, da fresquito, tienen su luz. Tienen también su ventilador, su espejito y es muy, muy caribeño. Todo es súper caribeño y aquí el baño sería compartido, pero mantiene súper limpios. Ahora vamos por la cuádruple. Habitación cuádruple para cuatro personas. Vean ustedes, material de palma, tiene luz, tiene su ventilador, así como lo vemos, y su nocherito. Así lo vemos, puro material de palma. Para cuatro personas, también baño compartido. Repito, los baños están siempre muy organizados. Bueno, les comento que también pueden cerrar su puerta con su candadito. Abajo se les entrega un candado y tienen su seguridad para guardar sus cositas personales. Igual hay vigilancia a las 24 horas. Todos aquellos que quieren tener su cabaña familiar, también tenemos esta cabañita. Es una cabaña bastante amplia, vean. Acá tienen su ventilador, tienen una doble, una doble. Allá tenemos unos camarotes que son para tres y tres. Aquí está. Miren ustedes, tienen la luz normal y su ventilación. Y lo más bonito es que queda al frente de la playa. Les comento que estoy en el tercer piso. Hay habitaciones con baño privado, una excelente vista. Y tenemos también habitaciones para dos y hasta para cuatro personas. Perfecto para luna de miel o celebraciones. Voy a dejarles el número de teléfono en pantalla para toda la información.